Vamos a comenzar. Si tienen cualquier pregunta, la idea no es que yo hable solamente. La idea es que interactuemos, que participen y sea más sexto interactivo. Porque si yo voy a hablar solamente, al final se transforma una clase y mejor la grabamos y se las vuelve. Bueno, esta es la agenda que vamos a hacer hoy día. Brevemente les voy a explicar qué implica la cebra en medicina en general. Vamos a redactar el caso y en base a eso vamos a hacer algunas preguntas. Para que ustedes complementen, obviamente ustedes mismos planteen los diagnósticos, la misma entrevista probablemente, falten datos y después la evolución y después una revisión puntual del tema o de los temas. En fin, unas conclusiones. ¿Qué tiene que ver cebra en medicina? Esta es una frase que me dio en ese año. La traducción literal no es esta, pero no sé si ya leyendo esta frase más o menos... Hay varias acepciones, pero tiene un significado. O pueden deducirla en todo caso si nunca la han escuchado o leído. ¿Ya, Adrián? Bueno, de que siempre esperar la teología más probable en base a la amnesis que uno realiza. Supongo que esa frase es la referencia de que si uno oye cascos, probablemente espera un caballo o algo por el estilo y no irse por la cosa más rara que pueda haber. Claro, efectivamente. Es tal cual. Obviamente en esa época quizá todavía se usaba caballos para desplazarse. Entonces, no vas a pensar efectivamente en la ciudad que va a haber una cebra, sino es más probable un caballo. Entonces, medicina es igual. En lugar de pensar en lo más raro, debemos pensar en lo más frecuente. No sé por qué, lamentablemente, por décadas cada año, la mayoría de gente piensa en lo raro o más allá. Quiere aprender las enfermedades raras antes de aprender lo más frecuente, lo más prevalente. Obviamente, para saber eso, tienes que ver casos y hacer diferenciales. Porque si yo aprendo solo el diagnóstico final, no voy a cerrar ese diagnóstico final. Pero si yo planteo antes problemas, síndromes y hago diferenciales sobre todo, me voy a equivocar menos, por un lado, y por otro lado lo tengo que ordenar en base a probabilidades. Y probabilidades de acuerdo a frecuencias. Ok, entonces vamos al caso. Se trata, en esa época, de una mujer de 75 años. Previamente estaba asintomática e ingresa a emergencia, puntualmente por un problema. Que es 15 minutos antes, presentó convulsiones generalizadas, tónico-clónicas, con relajación de su interés y pérdida de conciencia. Entonces, les llega este caso a la emergencia. Están ustedes formando parte de la atención de ese paciente. Ustedes tienen que preguntar al familiar. O al paciente también lo pueden hacer si es que llega a conciencia. ¿Qué cosas les preguntarían adicional? Para aclarar la información, el diagnóstico, dirigirse a un diagnóstico. Muy aparte de los antecedentes. Vamos a la anamnesis. Pero para comenzar no tiene antecedente de convulsión. Una pregunta. Quisiera saber qué está haciendo la paciente antes de comenzar sus convulsiones. No, estaba en su casa. ¿Pero a qué hora? Era en la mañana, ¿no? Sí, estaba agentado. ¿Qué más? Sí, aparte del contexto, o sea, el familiar, ¿cómo lo describe la convulsión? Aparte de la relajación de su interés. ¿Qué sentido? ¿Qué otro dato quieres saber? Sí, por ejemplo, estaba con los ojos abiertos durante la convulsión. Si se mordió la lengua durante la convulsión. ¿Cómo eran sus movimientos? Que lo describas, si en verdad eran tónicos clónicos generalizados o asimétricos. ¿Eso por qué lo preguntas? ¿Por qué dudas que sea una convulsión real? Que sea una convulsión real. Es cierto, hay características que, o mejor dicho, un paciente puede simular una convulsión. Pero generalmente es cuando busca algo secular. Una paciente de 35 años, difícil que busque algo. Y por otro lado, si tienes relajación de finter, es improbable que un paciente fingidor orine. Es más, no tiene el conocimiento, digamos. Es muy poco probable que tenga el conocimiento que una convulsión se asocia a relajación de finter. Y el otro, pérdida de conocimiento. Si tienes esas dos cosas, es difícil que esto sea fingido. Y así, tú solamente tienes el tema de la convulsión, ¿no? Movimientos estereotipados, lo que sea. Y el paciente nunca ha perdido conocimiento. Nunca ha relajación de finter. Sí puedes preguntar otras cosas. Pero este caso es distinto. De todas maneras, es bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué más, Adrián? He tenido otros síntomas los días anteriores. Fiebre, por ejemplo. Fiebre, ya, ok. ¿Qué más? El tiempo. ¿Después de cuánto tiempo está llegando? 15 minutos. Fue inmediato. Bien cerca, ¿no? A Ricardo, que no ha opinado todavía. Le quería preguntarse al paciente. Previo a la crisis que tuvo, presentó cefalea o... Cefalea, ok. Muy bien. ¿Qué más? Debilidad en algún miembro de... Ya, debilidad en alguna extremidad. ¿Algo más? Creo que Cristian quería preguntar algo. Había un signo premonitorio, algún aura. O sea, como... Entonces, hasta pueden sentir, creo que, un leve dolor de estómago antes. O algo que haya... Alguna molestia que haya referido a parte de estas... Difícil. No te hayas que preguntar. En estas cosas tienes que ser específico. Si tú preguntas alguna molestia previa, es muy abierto. Acá tenemos que ser más específicos. Sobre todo en emergencia. Porque podemos dejar... O sea, te puedes quedar con eso. No, no tuve ninguna molestia. Entonces, tienes que preguntar cosas específicas. Sí, Adrián. ¿Se vio algún tipo de trauma a nivel de la cabeza? ¿Golpe, caída? Traumatismo, ya, ok. Pero sería posterior. Porque la paciente estaba asintomática previamente. Sí, Ricardo. ¿Se vio preguntar si el paciente previamente estuvo tomando alcohol? ¿O es usuario de alcohol crónico? Estos son antecedentes, pero no estaba usando. Es la primera vez que le pasa. Claro. Nunca había convulsionado antes. No tiene antecedente de convulsión. Eso sí lo había aclarado. ¿Y el familiar con el que estaba ahí encontró algún medicamento? Ya, sí, buena pregunta, ¿no? ¿Alguna medicación alrededor, no? Es una medicación habitual nada más, pero no otra adicional. Vamos a ver qué tomaba. ¿Algo más? Quizás la paciente había estado comiendo normal las días anteriores, o sea, sospechando, claro, de hipoglicemia, si es que la paciente había estado comiendo normal. Difícil que haya hipoglicemia si no es diabético, ¿no? Es muy raro que haya hipoglicemia y debute con convulsión de la noche a la mañana. Salvo nuevamente que sea diabético y esté tomando antidiabético. Esta paciente no era diabético. Si no, se los hubiera mencionado desde el saque, ¿no? Y quizás la discusión se hubiera perdido. Ojo, no tengo por qué ocultarles información que después va a ser relevante. Esta paciente no es diabético. ¿Qué más? ¿De dónde es la paciente? El limón. ¿Ha criado cerdos en algún momento? No, no, no. ¿Su consumo de carne de cerdo no cocida? Difícil, ¿no? Generalmente no come en su casa, no come ancho, ¿no? Es caro, ¿no? Relativamente. La mayoría de la gente come pollo. ¿Baja de peso ha tenido? Baja de peso, ok, ya. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Por qué baja de peso? ¿Qué preguntas baja de peso? Es un tumor. ¿Qué tiene que ver con las convulsiones? ¿O qué tendría que ver con las convulsiones? Un tumor, una masa puede generar tanto síntomas de epilepsia. En caso sea un tumor central, pero al mismo momento puede generar una anorexia, falta de retíbulo, por ende baja de peso. Eso generalmente producen los tumores grandes y en el cerebro o el cráneo es difícil que un tumor crezca tanto como para antes de producirlo, como para antes de producirlo convulsión, producir cefalea o trastorno de conciencia, produzca baje de peso. Ahora, metástasis puede ser, sí. Generalmente, para que haya metástasis tiene que ser una larga data, ¿no? Pero podría preguntarse, baje de peso. Ok, ¿algo más? Ok, si no hay preguntas, avanzamos. No había fiebre y cefalea y tampoco otro síntoma adicional. Simplemente está estable, tranquila y de repente convulsión. Bueno, tenía, sí, antecedentes, ¿no? 75 años, hipertensa, usaba losartán, tenía ya diagnóstico hace 3 años de fibrilación auricular y insuficiencia cardíaca, usaba furosemida y tuvo un infarto dos años antes, usaba aspirina y atorvastatina y no había historias previas, ¿no? De trauma, de cirugía, de ACV, de diabetes. Entonces, continuamos con ustedes. ¿Qué deben examinar en esta paciente? Aparte, obviamente, en funciones vitales, ¿no? Lisbeth. Bueno, como mencionó Adrián, también creo que es importante si el examen neurológico aquí, como tiene ya antecedentes de enfermedad vascular, tal vez buscar signos de accidente cerebrovascular, debilidad en alguna extremidad. Debilidad en extremidades, ya, ¿qué más? ¿Alguien adicional? De por sí, el examen neurológico debe ser bien exhausto, pues, las antecedentes por los... Claro, sí, pero ustedes tienen que saber en qué consiste, esa es la pregunta. Entonces, sería que mencionarme, ¿no? Y de acuerdo a eso, yo le voy a preguntar cómo se examina también. ¿Cuál es la razón de los pares craneales? ¿Cuáles? O sea, me dijeron signos de focalización. Debilidad, babiski, son signos de focalización. ¿Alguno adicional? ¿Alguna alteración en los pares craneales? Pares craneales. En alguien inconsciente es difícil evaluar pares craneales algo, algo específico. ¿Naucioso? ¿Naucioso, BIA? Más bien, yo al contrario, ¿no? No lo buscaría. ¿Por qué no lo buscaría? Porque podría tener una convulsión, uno de los riesgos es neumonía aspirativa, ¿no? No queremos que haga un reflejo... No en todos, pero en este caso, ¿por qué no? O sea, no en todos es un riesgo de neumonía aspirativa. En este caso, ¿por qué no debe buscarse? ¿Cómo está esta paciente? ¿Cómo llegó? Inconsciente. Inconsciente. Entonces, ¿qué pasa si a una paciente inconsciente le induces el vómito? Exacto. Nuevamente, hay cosas que teóricamente se tienen que hacer. Tienen que decidir qué no hacer también, en cada contexto, ¿no? Pero en este contexto no debe evaluarse el reflejo nocioso. ¿Qué sí debe evaluarse? Nuevamente, sean específicos. Es como decir, examen neurológico, examen pulmonar. No. ¿Qué yo voy a buscar? Eso, los diagnósticos fallan. Porque simplemente está el tema enumerativo, ¿no? O sea, hágase esto. Pero el que lo tiene que hacer no sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué pares craneales o qué signo de alteración del par craneal buscarían y por qué? En el cerebro del par craneal número 3, usar también el reflejo pupilar consensual. Ya, pupilas. ¿Por qué pupilas? Porque el nivel de simetría nos podría indicar lesiones ya sea a nivel del tronco encefálico. Ya sea, si encontramos midriáticas, midriáticas. Más que tronco encefálico. Sería difícil que alguien tenga lesiones en el tronco encefálico y convulsivo. Más que tronco encefálico. Está bien, tienen que encontrar las pupilas. ¿Pero por qué? Y pueden encontrar asimetría. ¿Qué significa eso en el contexto de este paciente? Ya les puse. Se pueden encontrar anisocoria. ¿En qué casos pueden encontrar anisocoria? ¿Qué es anisocoria? Quizá estamos hablando de otro idioma. Una asimetría en la dilatación de las pupilas. Ya, entonces, ¿en qué casos podemos encontrar anisocoria? O mejor dicho, en este contexto, ¿qué significaría encontrar anisocoria? Podría ser un tumor a nivel de hipófisis. ¿Qué tiene que ver la hipófisis con la pupila? No, compresión del nervio. ¿Compresión de qué? Del nervio óptico. ¿Qué par craneal es el nervio óptico? Par craneal 3 es el reflejo. ¿Y el nervio óptico qué par craneal es? 2. Entonces, ¿qué alteración visual, ya que hablaste del hipófisis, produce una tumoración de hipófisis? Ah, este, alteración de los campos visuales. Alteración de campo visual. En este caso, no. ¿Y de dónde sale, ya para seguir hablando del tema? Es algo básico que deben conocer. ¿De dónde sale el tercer par craneal? Bueno, tarea para la casa. Bueno, está en su casa. Buscar, ¿no? Un dibujo de la salida de los pares craneales y su distribución. A ver, lo primero que tiene que pensar en anisocoria es hipertensión endocraneana. Y generalmente es correcto, es por compresión del tronco, pero por la hipertensión endocraneana. Y la hipertensión endocraneana puede ser por múltiples causas. Pero eso ya te indica severidad del cuadro. Es lo primero que tiene que buscar en alguien que viene inconsciente. Obviamente si está respirando, ¿no? Porque obviamente si no está respirando, no hay latidos, ya es otra cosa. Tienen que actuar distinto. En este caso el paciente está inconsciente, pero con función de vitales estables. ¿Qué más? ¿Qué tienen que buscar? Pupilas, reflejos, babinsky, debilidad. ¿Qué más tienen que examinar? Tendrían que ver la escala de glasmo. La respuesta. Claro, ya, ok. Quizá alguien podría pensar que es obvio, pero no necesariamente. La escala de glasmo, muy bien. ¿Qué más? ¿Y el cardíaco si está presentando arritmia? Arritmia, muy bien. Ahora, tienen antecedentes de fibrilación, lo más probable es que la tengan. Pero ojo, pueden no tener el dato efectivamente de la arritmia, de la fibrilación. Entonces, la ocultan y lo más probable es que, bueno, si encuentran alguna normalidad en el ritmo cardíaco, y aún así no tengan el antecedente, obviamente les sugiere la arritmia más frecuente, ¿no? Que es fibrilación. ¿Qué más? Signos menigios. Signos menigios, claro. ¿Y qué signos menigios conocen? Rigidez de nuca. Sí. ¿Cómo buscas el Brusinski, Shirley? El paciente en decúbito, bueno, el examinador tiene que estar en la cabeza y tiene que, y tiene que como que flexionar la cabeza del paciente. Entonces, ello va a hacer que el paciente flexione de inmediato los miembros inferiores, la rodilla. La rodilla, ya, ok. ¿Y el Kernik? ¿Cómo lo buscas? Ya, a ver, Christian, ¿cómo buscas el Kernik? También el paciente que está en decúbito, o sea, tiene que flexionar las caderas, tiene que ponerla, y tener una, o sea, tiene que ser un ángulo de 90 grados con la, o sea, el ángulo de la rodilla y tratar de extender la pierna y se encontrará una resistencia ahí que, para ver si es que hay irritación meningia, ¿no? Ya, ok. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa buscan? O examinaría. ¿Ahí? Ok, avanzamos. A ver, este es el examen físico. Cuando llegó, ¿no? Tenía una presión elevada, 180-90, 64, cardíaca, un poco taquimnéica, pero saturando 96. Y no había traumatismos secundarios a la convulsión. Y el examen neurológico estaba somolienta, la JUC-13. Ya estaba un poco despierta cuando la examinaron, estaba una persona, pero no en tiempo y espacio. Y lo único evidente que se encontró fue una hemiparecia izquierda con una hemiparecia izquierda. No había signos meningios ni otra alteración. ¿Cuáles serían sus planteamientos sindrómicos, problemas? A ver, Adrián. ¿Arcidente de cerebrovascular? ¿Eso es un síndrome, problema o es un diferencial? O sea, el síndrome sería síndrome convulsivo y dentro de mis diagnósticos diferenciales a partir de ahí... ¿Un ACV? Sí. ¿Qué problema hay si tú comienzas planteando ACV? Cerraría mis planes diferenciales. Sería muy enfocado en él. Yvette, ¿querías decir algo? Sí, estaba pensando en ACV también a la cabeza, pero de todas maneras hay que hacerle los exámenes de escártel. ¿De descarte de qué? Alteraciones electrolíticas. ¿Cuáles electrolíticas? Una hiponatremia. Una hiponatremia como causa de convulsión. Ajá. La hiponatremia da convulsiones generalmente. Está descrito, sí, pero no es frecuente. ¿Tracción de conciencia? Sí, pero hablo de convulsiones. Lo más probable es que el trastorno de conciencia sea secundario a un posital, ¿no? El paciente debuta con convulsión. Previamente estuvo normal. ¿Qué más? ¿Algún otro problema, síndrome o algún otro diferencial? También podría ser otra hormigión electrolítica, o sea, no solo el sodio, sino el calcio, magnesio también. Trastorno del calcio y magnesio. Ya. Como causa de convulsión. Ya. ¿Algún otro problema o algún otro síndrome o diferencial? Yo había leído que la hiponatremia también podría dar, en casos severos, en parecias de vida muscular. Y convulsiones también. ¿Qué más? Adrián. ¿Otro síndrome podría ser síndrome de primera motoneurona? Claro, no tiene otro problema, no solo convulsiones. Debuta con convulsiones, de ahí es un posital y aparece un tema de déficit motor, ¿no? Focalizado, ¿no? Y esto igual, pues, podría ser por la CBI, por la glicemia. ¿Qué más? ¿Algún otro problema, síndrome diferencial? El síndrome meningio. O sea, si bien... El síndrome meningio. O sea, si bien las maniabras salen negativas, por ser adulto mayor habría una posibilidad de que salgan negativos. O sea, ¿lo pondrías como un diferencial? Muy abajo. Meningitis. Ya. Ok, ¿qué más? Pregunto por el el otro. Doctor, el evento isquémico transitorio, ¿eso va dentro de ACV? No sería transitorio, ¿no? Porque llega con 15 minutos para que lo evalúen. Por lo menos debe pasar media hora y a 45 minutos. Y todavía está el déficit motor, ¿no? Difícil que sea un tía, ¿no? Considerando que tiene fibrilación, ¿no? Un tía es más de ateroma, ¿no? No de fibrilación. ¿Toma? Y entra dentro de, ¿no? Creo que ya tía inclusive no se debe usar, ¿no? Porque hay muchos tías que al final fueron ACV, ¿no? Porque se hace la tumorafía y hay lesión, ya. Hay muerte. El tía no solamente es recuperación de sintomatología, sino es que no hay muerte cerebral. ¿El diferencial es quizás un tumor a nivel cerebral? Sí, puede ser. Un tumor cerebral, claro. Que debuta con convulsión, ¿no? ¿Algo más? ¿Algún otro síntoma? O también sería debut de epilepsia en diferenciales. Oh, 75 años, no te pases. Esto es secundario, definitivamente. La prevalencia de neurocisticercosis, al menos aquí en Perú. Yo digo que ha, yo creo que ha bajado, ¿no? Sobre todo en la ciudad, pero también podrías poner más. ¿Algo más? ¿No tiene otro problema? ¿O síndrome? Porque yo prefiero llamarlo problema, ¿no? Y bueno, no solo yo, ¿no? Ya desde creo que ya 10, 20 años en la docencia en medicina ya no se habla de síndrome. ¿Por qué no se habla de síndrome? ¿Cómo debe hablarse ya de síndrome? Es un síndrome, como definición, o síndrome. ¿Conjunto de signos y síndromes? Claro, un conjunto de síntomas y signos. ¿Y todas las enfermedades tienen síntomas y o signos? No. No, pues, ¿no? Entonces, por eso es que muchos de ustedes tienen problemas en poner un síndrome cuando solo hay un síndoma o solo hay un síndoma. Y que hay, ¿no? Que hay patologías así, ¿no? Entonces, por eso es mejor. También pueden poner convulsiones, ¿no? En vez de síndrome convulsivo, ¿no? Y si alguien tiene cefalea solamente, ¿cómo poner síndrome de cefalea? ¿Cómo poner cefalea nomás? Porque signos, los signos hay, pero no es dentro de cefalea, sino son para buscar causas de cefalea secundaria. Ok, problemas, síndromes, otro diferencial, creo que ya no, pero ¿algún otro problema o síndrome? ¿Qué tiene la paciente? Ojo, esto es un diagnóstico, es como ustedes lo ponen en la historia. Si ustedes solamente ponen esto, lo único que van a tratar es esto. ¿En serio? Fibrilación auricular e hipertensión arterial por historia clínica. Claro. Fibrilación auricular e hipertensión arterial. No sé que viene descompensada, ¿no? ¿Algo más? Parece que no, pero... Ya. Recuerdo que tuve un infarto nomás hace dos años, pero de ahí otra enfermedad lo hace no. ¿Y ahí eso no es un problema? ¿Cómo se llama esa patología? Pós-infarto. Pós-infarto. Pós-infarto lo dices cuando ha pasado un día, dos días, una semana. No, ha pasado años que... ¿Cómo se llama esa enfermedad? Tengo un nombre. No te escucho. Ah, enfermedad coronaria. Enfermedad coronaria. ¿Y tiene relevancia colocar el problema o no? Sí. ¿Por qué? Porque ya fue un infarto, no simplemente una angina, por ejemplo. Aún así fuera una angina. Lo más probable es que sea por enfermedad coronaria crónica. ¿Tiene relevancias con... ¿O no? Tiene más riesgo de tener otro episodio, ¿no? Por lo tanto... Por lo tanto, sí es importante ponerlo como... Como un diagnóstico. Como un síndrome. Si no lo ponen, ¿qué pasa? Es un factor para los accidentes cerebrovasculares. No necesariamente. Tú puedes tener ACV sin tener enfermedad coronaria crónica. Lo más probable es que hayan las dos cosas, pero... Puede ser que no. ¿Qué pasa si no lo ponen? En el tratamiento... No lo vamos a considerar después. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya lo estaba diciendo, Lisbeth. Le puede... Si yo no lo pongo, no le doy tratamiento. Y por lo tanto, puede ocurrir un evento. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad coronaria crónica? Estatinas. Ya, ¿qué más? Antiplaquetarios. No, hablemos de fármaco, pues. Hablemos de fármaco. Lamentablemente, ustedes no se acostumbran a hablar de grupos farmacológicos. Y así termina la universidad. Y eso está mal. Digoxina, ácido acetil salicílico. Digoxina, no. Aspirina, sí. Y clopiorel es hasta un año máximo. Pues ya no. No necesariamente. Propanol ya no se usa para enfermedad coronaria crónica. Porque no es selectivo. Y acá también... Nuevamente, seguimos hablando de grupos farmacólogos. Estamos en tercer año de medicina todavía. Y eso, comenzando el curso. Capitopril en el april. Capitopril ya no se usa. Vamos a hablar después. En el april. En el april. Entonces, aspirina. ¿Qué más? En el april, aspirina. Ya ni siquiera estoy preguntando la dosis. Esparina. Esparina debajo. Peso molecular. No, eso es cuando es agudo. Estamos hablando de enfermedad coronaria crónica. La betalol. La betalol es endovenosa. Han sacado de su disco duro ese mal curso, mal momento, mal de farmacología. Entre las estatinas, atorvastatina. Ya, atorvastatina. Ya evadió la pregunta, Cristian. Muy bien. Pero es correcto, atorvastatina también. Bueno, tarea para la casa. Segunda tarea. Buscar qué fármacos completen ahí. Algunos lo han mencionado. Y cuando buscan los fármacos, van a ver las dosis. Se debe usar en un paciente. Ya podemos usar el caso para sumar un poquito, ¿no? Con IMA. Y ya con enfermedad coronaria crónica. Qué medicamentos de ese manejo de IMA se continúan usando crónicamente. O por larga data después de un infarto. O sea, en una enfermedad coronaria. Ok, continuemos. ¿Es un estatus epiléptico? ¿Solamente lo ponen como síndrome convulsivo? Ya tenía 15 minutos. Más de 5 minutos. Entonces, sí es un estatus epiléptico. Y trae implicancia de escribirlo, ¿no? Como un estatus epiléptico versus un síndrome convulsivo. O versus solo epilepsia o versus solo convulsión. Sí, porque un estatus epiléptico nos indica que ya debe haber habido daño neurológico. Y los estudios mencionan que hay mayor mortalidad cuando ya se categoriza como estatus epiléptico. Si es un simple episodio de convulsión. Claro, ¿no? Además de que si es que, o sea, en este caso, si consideramos que es un estatus epiléptico que tiende a hacerlo, hay tiempos en el cual debemos actuar de manera rápida. Mientras más rápido hacemos los fármacos, va a haber menos referencialidad al fármaco y una mejor respuesta del paciente a esto. Claro. Entonces, es mejor colocar el nombre como tal. Aunque igual, yo estoy un poco en contra de algunas definiciones, ¿no? Una de ellas es esta y la otra es, ya lo van a ver, sí, en otro caso, contra la definición de infarto. Eso ya lo vamos a discutir en otro caso. Estas son algunas de las definiciones de estatus epiléptico. Como ven, ahí es variable, ¿no? Yo aprendí, o cuando aprendí medicina, yo aprendí con esta primera definición. Lo cual en retrospectiva, supongo que a ustedes también les llamará la atención, ¿no? ¿Por qué esperar que alguien convulsione 30 minutos para llorarle sin poder hacer algo? Aunque les vuelvo a la pregunta también, ¿no? ¿Es mejor o es menos riesgoso convulsionar un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, que cinco minutos o más? O les cambio la pregunta. ¿Ustedes esperarían hacer algo en alguien que ya está convulsionando un minuto? ¿No? Adrián. Bueno, por lo que leí, este es el punto de corte en cinco minutos, porque a partir de ahí ya puede haber un daño neurológico significativo, mientras que si dura menos de cinco minutos, puede ser algo reversible. ¿Por qué hay un daño neurológico en una convulsión? Hay múltiples causas. La mayor o la más evidente, ¿cuál sería? Hipoxia. Hipoxia, claro. ¿Por qué hay hipoxia? ¿Ya? Ok, Cristian. Me parece que es porque hay mayor demanda, ya que hay una descarga sincrónica y exagerada de la neumrenal. Entonces, como hay mayor demanda, quizás no hay suficiente supply. Una es mayor demanda, muy bien. ¿Y otra? Por lógica ya. ¿Qué ocurre en una convulsión? La alteración del sistema respiratorio. Claro, ¿no? Hay menos hipoventilación generalmente, lo cual puede llevar un estado de hipoxemia adicional a lo que ya requería el paciente. Entonces, no es igual, pero en un paro cardíaco también hay eso, ¿no? Hay hipoxia. ¿Y cuánto tiempo ustedes esperan para revertir un paro cardíaco? ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? ¿Cuatro minutos? ¿O en qué momento, cambió la pregunta, en qué momento ocurre el daño neuronal después de un paro cardíaco? Cualquiera sea la causa, ¿no? ¿Por qué causa o puede causar paro cardíaco un estatus de epileptia? ¿Podría haber sobreactivación del sistema simpático que hace el corazón? ¿Puede causar arritmias? Puede causar arritmias, efectivamente. Pero por una arritmia puede haber efectivamente un paro. Entonces, si eso ocurre, o puede ocurrir recién a los cinco minutos. Y bueno, ahí nuevamente volvemos al tema de la hipoxia, ¿no? La hipoxia no solamente hay en el cerebro, también hay en los demás órganos. Entonces, estas son definiciones operacionales para publicar estudios. Y obviamente cada estudio ha tenido su propia definición. Pero decir que recién a los cinco minutos voy a hacer algo... Entonces, fue un tema de catalogar a alguien. Pero no debería esperarse eso y las guías no te dicen... Más bien te hablan al contrario, ¿no? Te hablan de minutos. Eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿cuál sería su plan de trabajo? Como en este caso, ¿no? Recordando lo que ustedes han planteado. Electrolitos. Electrolitos incluye, ¿qué cosa? Sodio, potasio, cloro. Sodio. Potasio. Potasio. Cloro. Magnesio y calcio también, que está nuestra diferencia. Calcio y magnesio, ya. ¿Qué más? Clases arteriales. Glucotés. Nada. Una glucosa, claro. Un hemoglucotés. De frente, ¿no? Más. Todo de imagen. Tomografía. Tomografía primero. Tomo. En la tomografía sale el diagnóstico, no tienes por qué pedir la sanancia. Y sin contraste, ¿no? Tiene que ser rápido. Si tú planteas un ACV, si tú planteas. Y ojo, ¿no? Acá el mayor problema no es que sea un ACV isquémico, ¿no? Un ACV isquémico, inclusive la tomografía puede ser normal. Lo que debemos buscar es un ACV hemorragico. Ahora, si es un ACV isquémico, perdón, tiene 15 minutos, ¿no? De evento. Ya, media hora más, 45 minutos. ¿Qué importancia tiene tener la tomografía si encontraste pronto? Ya, quizá habiendo tomado un hemoglucotés y es glucosa normal, ¿no? Y electrolitos normales. ¿Qué implicancia tiene? Hay una zona que no está completamente hipoperfundida, que se puede recuperar en un evento isquémico. Ya. ¿Qué implicancia tiene? Tiene esa explicación, sería, del tema que puede ser recuperable, efectivamente. Pero, ¿qué implicancia tiene, entonces? Que puedes hacer algo para recuperar eso. ¿Qué cosas puedes hacer? Puede recuperar, no completamente, la disfunción motora, el daño neuronal, pero... Sí, pero, ¿de qué forma? ¿Cómo? Es haciendo algo, el médico tiene que hacer algo. Haciendo, claro, tienes que ver si es isquémico o hemorrágico, ¿no? No, por eso, es hemorragia. Se descarta la hemorragia en la tomografía. Por eso es importante la tomografía pronto. No hay hemorragia, lo cual te hace sospechar en isquemia, considerando que hay un déficit focal evidente. La vía piramidal del... ¿Qué arteria cerebral? Cerebral media-derecho. Cerebral media-derecho, ¿no? Entonces, generalmente, para mí me parece, y es hemorrágico, se ve. Se ve, ¿no? Sea en el territorio de la cerebral media o sea en el tálamo. Pero hacer una tomografía pronto y no es hemorragia, por lo tanto, es isquémico. ¿Qué implicancias tiene tener la tomografía? Demostrar eso más pronto posible, antes de la hora. El tratamiento con alteplase, ya que una de las complicaciones. Trombolisis con alteplase. Para recuperar lo que mencionó Lisbeth, ese tejido que todavía no está muerto. Y lo cual implica no solamente evitar secuelas, sino inclusive fallecimiento por un stroke, que también causa muerte. ¿Qué más? ¿Ese es el nombre? ¿Cuál? El tratamiento es este... antifibrinolítico. Claro, es un antifibrinolítico, es el alteplase. Y el tratamiento es fibrinolisis o trombolisis, ¿no? Como quiera llamarlo. Y antes de... ¿Qué tiempo debe indicarse? Para complementar ya esa edad. La trombolisis. O mejor dicho, hasta qué momento tiene resultados. Realmente lo más pronto posible tiene más resultados, pero hay un límite de tiempo. Solía ser hasta las 6, pero recuerdo que en la rotación que nos mencionaron podía ser hasta 9 horas. ¿4 horas? Uy. 9 horas, 6 horas, 4 horas. Yo recuerdo 4 horas. 4 horas. Había una tabla de indicaciones, o sea, no es tampoco que a todos le pueden poner... No, no, ya, cumple los criterios de inclusión. Y no tiene criterio de exclusión, ya. Eso lo van a buscar después. Pero hablo de bien tiempo. Mencionaba que lo ideal era entre las primeras 3 horas. Ya, primeras 3 horas. Pero hasta... Puede haber beneficios hasta qué tiempo. Bueno, tercera tarea para... Esa es más puntual, ¿no? Más puntual, ¿no? ¿Qué tiempo es eficaz, no? Tiene eficacia la trombolisis en acebisquémico, ojo, ¿no? Porque es diferente en embola pulmonar y es diferente en infarto de setelevado, ¿no? Infarto de miocardio de setelevado. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa deben pedir? La de trabajo. En la tomografía se va a ver también si es que tiene cisticerco. Que es poco probable, ¿no? Porque tendría que tener cisticerco solamente en el territorio de la cerebral media-derecha y no es factible, ¿no? Es poco probable. Un EKG. EKG, ya, ok. Porque tiene fibrilación y aún así no tuviera fibrilación, puede detectarse también en el EKG. Y te cambia el manejo, ¿no? Que tenga fibrilación. Con el enfoque. Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más? Ojo, no. Acá es obviamente plan de trabajo en emergencia. Quizá amerita otras cosas ya cuando se controle la convulsión y se tenga primeros resultados. Entonces, mientras le van tomando eso, porque los resultados no son como se los pone en el examen, todo viene, el paciente viene ya con sus resultados, con todo, ¿no? Al hospital, ¿no? Así no es, ¿no? Como se lo pone en el enunciado de los exámenes. Es así, tal cual como ustedes están viendo. El paciente llega con un síndrome, con un problema principal, pero yo tengo que averiguar cosas, examinar cosas, pedir, obviamente, algún examen auxiliar, porque no tengo claro el diagnóstico. Y debo iniciar un manejo antes de tener los resultados, ¿no? Que manejo tal cual como lo escribirían en la terapéutica de ese paciente de emergencia. Ahora, no me pongan anticonvulsivante, ¿no? NPO. Ya, NPO, ok. Porque todavía está un poco somnolienta y puede aspirar. ¿Qué más? Mirazolán intramuscular. Si es que estás en la emergencia y puedes tú tener un personal de enfermería que te asegura una viento venosa, es mejor. Claro, pero me encanta el paciente clínico. No, pero ya vino sin conclusión, ¿no? Ah, ok. Estaba sin convulsión, inclusive somnolienta y ya estaba despierto. Entonces es mejor asegurar una vía, ¿no? Igual se responde a un preventivo, ¿no? Con penitoína. Vamos por partes. La vía, ya. ¿Qué más? ¿Qué más le ponen? Vía cepán. 0.2 miligramos. Considerando que no hay lo recepán. Vía cepán. ¿Qué dosis? 0.2 miligramos por kilo. ¿Cuánto es eso? ¿Pesado? 70, pues una paciente de 75 años, mujer. 60. ¿Qué pesa en promedio? 7 miligramos, pero... 60. 5 miligramos. Pero... Yo había leído que para el cepán dábamos 5 miligramos intravenosa. ¿Están de acuerdo? Es que también importa la velocidad de la administración. Hay un límite. Por ejemplo, en el oracepán, solamente puedes administrar hasta 2 miligramos por minuto. En diazepán creo que es hasta 10. ¿Ya? Entonces... Entonces sería como... ¿Cómo indican? 70. Esa 70 ya... ¿Cuánto indican? Adrián, ¿es 0.2 o 0.15? 0.15. Yo vi que era el rango de 0.15 a 0.2. Entonces, ¿qué dosis? ¿Tan difícil es la multiplicación? Sale 10. 10. ¿Y de cuánto viene la ampolla de yacepam? No sé. Viene de 10 miligramos. Entonces, una ampolla... Lo busquen las cosas. No solamente se queden en la lectura. 0.2 miligramos por kilo y se acabó. O sea, la mayoría de pacientes que vamos a atender pesan alrededor, ¿no? 60, 70. Bueno, algunos son obesos, 80. 90, las mujeres. Un poco más, por ahí 90. Si son varones, sí pesan un poco más. Pero la dosis máxima también hay un límite. Y esto es en bolo, ¿no? En bolo en lo venoso. ¿Nada más? ¿Es en cuánto...? O sea, ¿se lo administran todo ahí mismo? ¿O lo hacen...? Tú me has dicho la respuesta, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo se metralia se van...? ¿En lo venoso? No, no. Más allá, pues habla de... Estamos hablando de la velocidad de infusión, ¿no? Ah, yo leí que era... 5 miligramos por minuto. O sea, en dos minutos. En dos minutos. No se administra lento, ¿no? Una jeringa de 20 diluida, ¿no? ¿Qué más? Nada más. Al final se pone la evaluación con resultados, ¿no? Si es que ya no van a indicar nada más, ¿no? Siempre controla función vital. Solo de CEPAM. Nada más. Y firma, ¿no? Pero... Pero, doctor... Para... ¿Cómo? Pero para... Como le está diciendo, para prevenir más futuras... No sé, por eso les pregunto. Ustedes son los que están indicando. Yo solo soy un transcriptor. Oye, creo que darle fenitoína. Fenitoína. Ya, ok. ¿Qué dosis? Ese era 20 miligramos por minuto. Sí, voy a calcularlo por su peso. 140 miligramos en... ¿En tu 40? 1.400. 60 kilos que veo. 200, ahí ya. Entonces, ¿qué dosis? 1.2 gramos. 1.2 gramos. 1.200 miligramos. Ya. ¿De cuánto viene la ampolla? Viene... He visto de 125 y de 250. ¿En qué país? Acá en Perú estoy viendo el observatorio de... Dije, mi... He visto ampollas de... Dice 100 miligramos en 2 mililitros. 125 miligramos. En 5 mililitros. Es que hay varias presentaciones, la verdad. Claro, pero por lógica, ¿cuál es la ampolla? Creo que 250 miligramos en 5 mililitros. Una ampolla viene para convulsión de 1 o 2 mililitros. Cuando algo tú ves en concentración, porque eso es una concentración, en 5 mililitros es raro. Las ampollas vienen, como te digo, de 1, la adrenalina, de 2 mililitros la mayoría de ampollas, y otras ya de 10 mililitros y de 20 mililitros. Entonces, cuando ves así, los 5 mililitros generalmente son jarabes. Realmente son jarabes. Las ampollas serían de 100 mililitros y de 100 mililitros. Sí, debe ser de 100 mililitros. Entonces, 12 ampollas y esto lo diluyen. Ya ustedes van a buscar cómo lo diluyen y en qué tiempo se pasan. Pero es endovenoso. Porque obviamente no puedes dar un bolo de 12 ampollas. Ok. ¿Los demás están de acuerdo? Además, fenitoína. O sea, la pregunta es, ¿le das otro medicamento adicional? En este caso se ha elegido fenitoína. Solo hay tres alternativas, ¿no? Sí, no. No sé, no opino, ¿no? ¿Cuál escoge? Ya que ustedes los han acostumbrado a eso, ¿no? A alternativas. Múltiples. Creyendo que la vida es así, ¿no? La vida no es así. No, adicional de acepán, ¿no? O sea, Christian está proponiendo darle de una vez una dosis carga de otro medicamento. En este caso, fenitoína. Esa es la pregunta. ¿Están de acuerdo en darle otro medicamento adicional al diacepán? Yo no recuerdo haber leído que ese es otro medicamento. Que se dan las vincentes de cepinas de primera línea. Para el manejo agudo. Ya, ok. Ya no lo elegiría. Entonces, Adrián dice que no. Fenitoína es... ¿Cómo? Yo he leído que fenitoína es segunda línea junto a un ácido alfroyico. Que primero... ¿Qué significa segunda línea? Si falla la primera línea... Claro, si falla la primera línea. ¿Ustedes esperarían a que falle la primera línea? Para recién hacer algo. El 40% de los datos epilépticos son... El 40% es resistente a vencio de acepinas. Ya, ok. Por lo tanto... Sí le daría. Claro. Exacto. La frecuencia... Cuando tú tienes una frecuencia previa, ¿no? Y esto funciona también para lo diferencial. De algo que es muy probable, es mejor actuar. O sea, si algo es improbable, improbable hablaríamos de un porcentaje menos de 10, 5%. Podrías esperar. Porque cuando tú administras... Y esto nuevamente les digo es en general. Cuando ustedes administran o indican un fármaco, tienen que ver riesgo o beneficio. Obviamente, si yo, al dar un fármaco, le produzco más riesgo que beneficio, mejor no lo doy. Entonces, ¿qué beneficio tendría administrar un fármaco diferente a vencio de acepinas en este caso? Adicional. ¿Prevenir futuras crisis? O sea, la vencio de acepina te va a calmar la crisis actual, pero no a prevenir futuras crisis. Claro. O sea, un beneficio sería que no convulsionaría después. ¿Y qué riesgo, con todas las consecuencias que trae la convulsión? ¿Y qué riesgos tendría? ¿Efectos adversos de la fenitoína? Depresión adversa. Cuando hablamos de riesgos en fármacos, ¿qué significa? Reacciones adversas en medicamentos. Claro, efectos adversos, reacciones adversas. Pero, o sea, creo que la pregunta va más, ¿por qué es importante que no haga recurrencia en la crisis? ¿Por qué? ¿No? Por eso, el beneficio sería que no haga recurrencia. Pero mi decisión de darlo o no darlo tiene que ver con los riesgos. Por eso les pregunto, ¿qué riesgo tendría dar fenitoína en este caso? Teniendo en cuenta que podría tener beneficio en un 40% de personas, aproximadamente. Para eso, obviamente, tienen que conocer los riesgos o los efectos adversos de la fenitoína o los otros fármacos adicionales. Pero cuarta tarea para la casa. El efecto adversos de fenitoína. Y eso, solo fenitoína, aunque deberían conocerlos para D.C.P.A.N., para C.O.V.A.L.P.R.E.C.O. también. Es lo que han leído, ¿no? Nuevamente, se quedan solamente en el fármaco, la dosis. Bueno, muy bien que Cristian haya ido un poco más allá al observatorio y ver qué presentaciones hay acá, por ejemplo. Ok, avancemos. Esto es una revisión, si bien es antigua, en 2003, creo que no va a cambiar mucho, ¿no? Alguien lo puede diseñar de otra forma, ¿no? Más pedagógica, pero el conocimiento va a seguir el mismo. Entonces, ¿qué hacer desde el minuto cero, no? Me gusta esta revisión porque lo enfocan así, ¿no? De minuto cero, aunque los siguientes minutos creo yo que todavía están con el concepto de antiguo, ¿no? Estatus epiléptico. Pero esto sí es, no va a cambiar, como les digo. Medias funciones vitales y asegurar la vía aérea, efectivamente. Ver la respiración y el clajo. Puntualmente un examen neurológico, pero examinando lo que debo examinar, ¿no? No es todo el examen neurológico completo, porque voy a demorar tiempo y el paciente va a volver a convulsionar. Completar la historia, si no la tengo. Tomar muestras de sangre puntuales. Electrolitos, incluyendo calcio, glucosa, aga. Tóxicos. Acá en el Perú, creo que no es muy frecuente los tóxicos, pero no está de más pensarlo, si pueden dosarlo. Y niveles de anticonvulsionantes también podría ser porque no podemos tener el dato que un paciente esté convulsionando o no, ¿no? Y antes de cargarlo con benzodiazepinos o cargarlo con fenitoína, sería bueno tener un basal, ¿no? De anticonvulcebano. Asegurar una vía permeable. Y en caso yo no tenga hemoglucotés, aunque es más práctico, yo le tomo hemoglucotés a los segundos, y ya puedo definir si es hipoglicemia o no. Porque si es hipoglicemia le pongo de una vez la destroza. Pero si no la tengo, tomo la muestra e inmediatamente le tengo que poner glucosa con tiamina, idealmente. Porque, nuevamente, es riesgo-beneficio. Entonces, si tiene hipoglicemia y yo le pongo glucosa o dextrosa, el paciente va a despertar o va a dejar de convulsionar. Y si no tiene hipoglicemia, porque el resultado del laboratorio me viene después, media hora, una hora, no lo sé, con el lab en algunos hospitales, antes, 20 minutos, no va a pasar nada con 50 gramos de glucosa. Si tiene, hay una crisis de perglicemia. Pero, si va a pasar algo, si usted espera media hora o una hora, tener recién el resultado de glucosa y recién ahí poner glucosa. Y el electrocefolograma es difícil tenerlo en emergencia. Pero, si alguien viene convulsionando con el dato evidente, con esa historia, no tiene mucha relevancia tomar el electrocefolograma. Entonces, ¿por qué hay que parar las convulsiones? ¿Por qué hay que evitar que el paciente vuelva a convulsionar o siga convulsionando? Yo había leído que habían dos tiempos cruciales para el manejo del E en el proceso epiléptico. Uno era el T1, que era en el cual deberíamos nosotros comenzar a actuar en tratamiento. Y dos, el T2, que es el que, a partir de los 30 minutos, en caso de una convulsión tónico-clónica, a partir de los 30 minutos ya hay un daño cerebral con secuelas. A partir de ese tiempo, ya va a haber un paciente secuelado. Ya, ¿y de qué año es esa revisión? Ojo, no la revisión final, sino lo que tienen que ver es el link. El link de esa frase, hay una bibliografía y van a las referencias y buscan de qué año. Porque cualquier revisión del 2020 también incluye bibliografía de los 70, 80, 90, generalmente. Y así es como una bola de nieve, ¿no? Si es una revisión sistemática, incluye estudios previos y así. Ustedes siempre deben ir al origen. Porque si estás hablando de 30 minutos, volvemos de nuevo, ¿no? A la definición de estatus convulsivo de 30 minutos. Y creo que ya ustedes fundamentaron el tema de los 5 minutos y eso. Pero más allá de los tiempos, ¿qué importancia tiene parar una convulsión? O de tener una convulsión en general. O de revertir un problema, en este caso convulsión, ya más general. Evitar secuelas, bueno, puede ser uno, ya lo mencionaste Ricardo, pero algo más. ¿La respuesta al tratamiento? Respuesta al tratamiento. No, pues le das tratamiento para detener las convulsiones. ¿Por qué es importante detener las convulsiones? Esa es la pregunta. Ya lo mencionaron algunos previamente, ¿no? ¿La mortalidad? Uno para prevenir muerte, en primer lugar. Y eso es de cualquier enfermedad, ¿no? Uno trata para que el paciente no se muera, primero. Uno es eso, evita mortalidad. ¿Qué más? La secuela neurológica por la hipoxemia. O sea, también a los órganos vitales. Claro, mientras más tiempo pase, puede dar más daño neurológico. Pues yo no esperaría, como ya les dije, 30 minutos. Ni siquiera 5 minutos. Ya, ¿por qué más? ¿Puede haber recurrencia, si no me equivoco? No, pero eso va a ocurrir inclusive con diazepam, inclusive. Pero ese es el tratamiento que da. ¿Por qué da desde el inicio de diazepam o lo más pronto posible? Diazepam. Esa es la pregunta. Si yo no voy a poder saber, aún así le pongo afinitoína, porque por eso se da dosis carga, porque no es que actúe inmediato. Bueno, porque los estratos celépticos te dan complicaciones como arritmias, que ya mencionamos. Exacto, claro. Hay complicaciones. Si uno hay esas arritmias, ¿qué más? La hipótesis, dijeron. Ah, pero es muy general. ¿Qué más? La neumatría asesoría. Aspiraciones, claro. Depresión respiratoria. Depresión respiratoria. Claro, es para evitar eso. Que si bien el paciente no se muere de las convulsiones, se puede morir o afectar más con complicaciones. Ya, insuficiencia cardíaca, etcétera. Entonces hay varias complicaciones. Hay una que generalmente no se menciona, no se toma en cuenta. Es el rabdomiolisis ocurre, ¿no? Y ese rabdomiolisis puede llevar a falla canal aguda. También trae problemas, no solamente como causa, sino como consecuencia de acidosis lácticas, trastorno del sodio, retención de CO2, etcétera. Entonces, yo tengo que parar las convulsiones. No queda otra. Esto no es que va a ocurrir a los 30 minutos necesariamente. Puede ocurrir antes, yo le diría inclusive, de los 5 minutos. Hay algo que le escuché, no sé si le conocen alguna vez a... A doctor Jorge Gutiérrez del Hospital Loaiz. ¿Lo conocen? Sí, yo lo conozco, lo tenía en práctica con él. En clínica médica 1. Claro. A él le escuché decir, pero obviamente varios médicos han dicho lo mismo. No podía decir el origen. Trata tú a los pacientes como tratarías a tus padres o familiares más directos. Entonces les pregunto, ¿ustedes esperarían que algún familiar directo convulsione 4 minutos siquiera? Y no hagan nada. No. ¿Por qué sí esperar en una persona que no es mi familiar directo 5 minutos? Bueno, avanzamos. Entonces esto ya pone desde el minuto 5, pero por la definición, ¿no? Pero yo lo diría apenas tiene en contacto con el paciente y está convulsionando, ¿no? Obviamente. En el Acadia Cepam, no pongo el Oracepam porque no hay en el Perú. Pero en otros países sí hay y realmente es el fármaco de primer uso. Si no se tiene, hay otras alternativas. O sea, si no se tiene una vía endovenosa. Efectivamente, como ya dijeron, vía intramuscular, pero también vía intrarrectal. También se puede usar. Y acá ponen también, si no se tiene ningún benzodiazepino, se puede usar fenobarbital. Y si el paciente, normalmente acá ponen como 20 por un tema de definiciones operacionales. Pero yo no esperaría, si con el diazepam primero, vuelve a convulsionar a los 5 minutos, yo no esperaría al minuto 20. Usar fenitoína, ácido valproico y fenobarbital si es que no se usó primero. Las dosis las tienen ahí y hay un máximo de dosis que se puede dar. Porque más allá puede exponerse a efectos adversos. Y todos ahí en el Perú, ¿no? El costo es variante. Entonces, les pregunto, ya yendo más allá, ¿no? ¿Por qué convulsionó a la paciente? Su glucosa era normal, no tenía trastorno del sodio mayor. 133 podría ser más en consecuencia de la convulsión, no tenía falla renal. Y la tomografía era normal, ¿no? Esa es una revisión, ¿no? De etiologías de estatus epiléptico, ¿no? Stroke sí es frecuente. Pacientes que estaban convulsionando antes y dejaron de tomar o tomaron algún fármaco que disminuyó el metabolismo de los anticonvulsivantes, uso de alcohol, toxinas, cocaína, etcétera, hipoxia per se, o previa, perdón. Uremia también, meningitis, tumores. Acá hay una, esto lo he agregado porque no es de esta revisión, pero en otra revisión lo colocan. Cepalitis autoinmune. Esto creo yo que es un diagnóstico poco pensado, pero es frecuente en otros países. Lamentablemente la forma de diagnosticar es con dosaje de una sustancia. Lo pueden buscar, acá están los anticuerpos contra NMDA, que cuesta muy caro todavía, ¿no? Yo pienso que puede ser una causa de convulsiones en alguien que se descarta otras causas, ¿no? Entonces, como les decía, la tomografía fue normal, no había lesiones de sangrado, no había tumor, no había hidrocefalia. Y un dato que tuvo fue que el calcio iónico en el haga salió 0.54. ¿Cuánto equivale eso de calcio cérico? A ver, a grandes rasgos, el calcio ciónico, acá tiene los valores normales, pero si no lo pueden multiplicar, ¿no? Por 8, que es la equivalencia al calcio cérico. ¿Cuánto es el calcio cérico normal? De 8 a 10. Algunos dicen 8.5, 10.5, pero grangos, amplios, 8 a 10 es más fácil de recordar, ¿no? Entonces, por los dos lados está bajo, ¿no? Tiene hipocalcemia. Tiene hipocalcemia severa. ¿Y eso es causa de convulsión o no? Sí. También. A la paciente, claro, a la paciente la pasaron a piso y en piso le tomamos otros exámenes. Ahí conocimos a la paciente, ¿no? Ahí en unos segundos. No tenía historia de diabetes, pero por esa glucosa en 152 se tomó una glicosilada y salió elevada. Además tenía una diabetes de algunos meses de evolución, probablemente, ¿no? Y una paratormona normal, ¿no? A pesar de tener calcio bajo. Y esta es la evolución del calcio con tratamiento endovenoso y con tratamiento oral. Solo acá subió al grango normal, después ya no. Entonces, a raíz de esto, ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Si fue la hipocalcemia o la CVE la causa del exámenes? Ya, ok. ¿Qué otra pregunta debemos hacernos? Claro, si la causa de la convulsión fue la CVE o la hipocalcemia. ¿Qué otra pregunta debemos hacernos? ¿Qué es lo que ha causado la disbalance de calcio, no? Si es que la paratormona es normal. ¿Cuál es la causa de la hipocalcemia, efectivamente, si la paratormona es normal? Bueno, y yo agregaría otras, ¿no? Si tenía hipocalcemia severa, ¿por qué no había Chebostec y Trousseau? Que son los signos clásicos de hipocalcemia. Estos son los objetivos de aprendizaje a partir de ahora. Reconocer síntomas y causas de hipocalcemia. Y un algoritmo práctico, me parece, para hipocalcemia. Para el enfoque de hipocalcemia. Entonces, los pacientes con hipocalcemia pueden estar asintomáticos o críticamente enfermos. Estas son las visiones de este año. Estas son las manifestaciones clínicas. Son varias, ¿no? Neurológicas, cardiovasculares principalmente, ¿no? Y acá está la tetania y el Chebostec y Trousseau. Pero también hay parestesias y convulsiones. Y puede llegar a un estado de coma, inclusive. En cardiovascular puede haber arritmias también. Prolongación del QT. Apiledema, cataratas. Con cuespasmo, estriolaringe. Son varias manifestaciones, ¿no? Algunas de ellas con síntomas, otras sin síntomas. Esto es el Trousseau, la definición. Y es positivo un 94%, pero tiene que buscarse, ¿no? Creo que en unos 30 segundos tiene que estar ahí el... Por eso, tiene que buscarse, ¿no? No es solo que le mida la presión. No es la presión sistólica, ¿no? Pero si yo solamente le tomo la presión para ubicar la presión, es poco probable que yo encuentre Trousseau, ¿no? Igual el Chebostec, ¿no? Tampoco... Es más infrecuente, o mejor dicho, puede estar ausente. También puede estar presente a pacientes que no tienen hipocalcemia, ¿no? Entonces, no es que sea un sine qua non, ¿no? El hecho de que tenga Chebostec y Trousseau y tener hipocalcemia. Este es un video de una paciente que... En Iquitos, si mal no recuerdo, en la selva. Una niña que tenía, creo que 9 años. Y vino por diarrea aguda, moderada, severa, ¿no? Normalmente en una posta no tenía exámenes auxiliares. Pero vino así. Y acá es hasta espontáneo, ¿no? El Trousseau, ¿no? Entonces acá, obviamente como uno tiene en laboratorio, el video... Esto es un corte, ¿no? Está en YouTube el video. Obviamente le dieron tratamiento con hidratación y calcio y la paciente revirtió el tema del espasmo carbopedal, ¿no? Con manejo del calcio. Entonces a mí también me causó en ese tiempo, ¿no? Intriga, ¿no? Un stroke. Hemos visto un montón de casos de stroke y muy pocos venían... O casi nadie vino por convulsión. Hablamos de stroke isquémico. Realmente un stroke hemorragico, sí con más frecuencia podía debutar con convulsión, ¿no? Entonces este es un estudio de más de 1.600 casos y que encontraron que una convulsión puede darse hasta un 5% de un stroke o un día isquémico dentro de los 15 días, ¿no? Era más frecuente en hemorragia que un infarto y un poco más frecuente en pacientes con stroke por émbolo cardiogénico, pero 16%. Eso no es muy frecuente, diríamos, ¿no? O sea, en alguien que viene por convulsión, yo no pensaría primero en que sería por un ACV, ¿no? Y entonces buscamos, ¿no? Convulsiones inducidas por hipocalcemia. Y estas son las principales causas, ¿no? Es un índice renal, generalmente crónica, hipoparatiroidismo primario, hipocalcemia secundaria a medicamentos, uso de difofonatos, o también se describe, ¿no? El hecho de usar finitoin en pacientes con hipocalcemia y aperce. Esta es una revisión de 70 pacientes con hipoparatiroidismo. Jóvenes, 36 años en promedio, con calcio bajo, muy bajo, ¿no? 5.6 en promedio. Y el 65 casi por ciento de pacientes convulsionados. Es decir, la paciente tenía 4, era más probable que haya convulsionado por ACV o por hipocalcemia. Pero, disculpe, pero este estudio no se supone que dice hipoparatiroidismo congénito, o sea, ¿no sería que la paratormona estaba baja? O sea, ¿cómo se relaciona con nuestro paciente? No, yo no te digo que el paciente tenga hipoparatiroidismo. Yo te digo que la hipocalcemia severa causa la convulsión, ¿no? Ya, bueno, sí. Pero también teniendo en cuenta que la paciente tenía antecedentes de fibrilación auricular, enfermedad coronaria crónica, ¿igual no pondría la cabeza por un ACV a pesar de sus antecedentes? No, 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 a ver. Acá la discusión no es que tiene un ACV. Tiene un ACV isquémico, eso no es discusión. Tiene un ACV isquémico. Debió haber recibido inclusive trombolisis, porque llegó rápido, ¿no? Lo hospitalizaron sin trombolisis. Acá la pregunta no es si tuvo un ACV isquémico. Al 100% tuvo un ACV isquémico secundario a fibrilación auricular que no estaba antipobulada. La pregunta es, ¿ese ACV isquémico que ha tenido la paciente le produjo las convulsiones o fue la hipocalcemia? Esa es la pregunta. Basándome en este estudio parece más probable la hipocalcemia. Más que en este estudio, yo me basaría en este estudio que tiene más pacientes. En infartos es poco probable, más es en hemorragia. Y acá lo confirma, por otro lado. Tú puedes tener un paciente que viene por convulsiones sin stroke, sin ACV. Lo que vamos es que no debemos, ya está bien, siempre hay un axioma en medicina que todas las enfermedades deben ser explicadas o todos los síntomas de un paciente deben ser explicados por una sola enfermedad. Pero existe un problema si es que tu etiquetas a un paciente con un diagnóstico solamente. Pues esta paciente ingresó tal cual, convulsiones por ACV isquémico. Así ingresó la paciente. Y vino cargado con finitoína, no volvió a convulsionar. Pero nadie mencionó este tema de la hipocalcemia, nadie la detectó. Entonces, en el piso sí se detectó, pero antes de saber esto, inclusive me acuerdo tuvimos una discusión con el externo e interno del piso por el tema de la causa de la convulsión. Y obviamente después hice esta revisión, no en ese momento. Ya hace tiempo está demostrado que convulsiones es más probable que sea por hipocalcemia que por habría que buscar otro estudio de causa de estatus epiléptico y ver la frecuencia de esto, hipocalcemia, de sodio, de ACV, de tumores, etc. Y había más convulsiones, ojo, en pacientes más jóvenes con fato más elevado y si había calcificaciones anulogasales, pero esa es en esta población. Entonces les pregunto, y esto es para votación, ¿cuál sería la causa de hipocalcemia de esta paciente? Más probable, ¿no? Porque obviamente no podemos asegurar que al 100% la causa sea una, ¿no? Todos votaron. Comenzamos por la primera, ¿no? Hipoparatiroidismo no tiene, ¿no? ¿Por qué no tiene hipoparatiroidismo? El PTH está normal. Claro, el PTH está normal, ¿no? Sí, obviamente si el paratonol salía baja, se acabó el tema, ¿no? Esta discusión no tendría sentido. A ver, insuvisia renal crónica efectivamente es una causa hipocalcemia, pero, ¿este paciente tenía insuvisia renal crónica o no? Tenía cartilina 1. Tenía cartilina 1. Si bien estaba un poco elevada, yo diría que, aunque no tenía dosaje de CPK, que probablemente, digo elevada porque una cartilina normal en promedio es 0,7, ¿no? Dependiendo de la edad. Uno no es normal, pero no era una falla renal crónica definitivamente. Uso furosemida, efectivamente, la furosemida se usa en el manejo de hipercalcemia porque elimina calcio por la orina, pero sería la única causa. Ahora, la dosis era de 40 miligramos, eso te puede llevar a un calcio de 4. ¿Cuántos pacientes con furosemida han tenido ustedes y le habrán dosado calcio? y muy probablemente esté entre más de 7.5, de 8, ¿no? Es poco probable que baje hasta 4. Ahora, quizá haya sido un factor adicional, pero que sea la causa per se difícil. Ok, a ver, avanzamos. Para esto, obviamente, tengo que haberle avisado el tema, ¿no? Primero, estas son causas de hipocalcemia en general y en esta misma revisión en 2020 la dividen, ¿no? Por paratormona y no mediado por paratormona. Mediado por paratormona son pocas, son estas principalmente y las primeras más frecuentes, ¿no? Las demás son mucho más raras. Y acá es no mediado por paratormona. Entonces, hay varias, ¿no? Hay faya renal crónica, hay cirnosis inclusiva, enfermedad crítica, mala absorción, sobre todo ahora que hay cirugía bariátrica en exceso, deficiencia de vitamina D, fármacos, no solamente purosemidas, sino algunos anticonvulsiantes como ya vieron, ¿no? Que tienen que ver con el metabolismo del calcio o de la vitamina D. Obviamente, este paciente no tenía pancreatitis, no era una enfermedad crónica o crítica, perdón, cedera, no era una cirrosis, no era una IRC, sino no había clínica de mala absorción, ¿no? Entonces, nos quedaban pocos, pocos diferenciales, porque no es mediado por paratormona. Esta es una revisión antigua de hipocalcemia y miren, desde esa época, ¿no? Te plantean tres preguntas dirigidas. Primero, ¿el paciente está sintomático o no? En este caso, tenía convulsiones. Segundo, ¿la paratormona cómo estaba? ¿Adecuado o inadecuado? Si está inadecuado, te vas a hacer un diferencial, un grupo de diferenciales. Si no lo está, sí es al tercer paso. Ojo, si está asintomático, también tienes que seguir los siguientes pasos. Pero, obviamente, la rapidez de hacer las cosas diferentes si el paciente está asintomático. Y tercero, ¿no? ¿Cómo está la vitamina D? Y miren, desde esa época, ¿está adecuada o inadecuada? Y yo no tenía en ese momento ese concepto, ¿no? Recién a mí me salió en esa discusión que tuvimos con el externo interno en ese momento. Este es un algoritmo que encontré para hacer esta revisión. Si bien acá parten de fosfato, no es frecuente tener fósforo en laboratorio o en los hospitales. Entonces, tenemos más, generalmente, tasa de filtración glomerular. Y, de acuerdo al fósforo o al fosfato, vamos hacia un lado o hacia el otro. Si acá es mayor el fosfato, voy hacia acá. Y acá está IRC, si acá está para tu hormona, pero si tiene fósforo menor, voy a ver el calcio urinario, aunque no es frecuente también medir calcio urinario, de ahí ver si tiene amatitimotio, malácea, y de ahí ver si tiene vitamina D, ¿no? Esto probablemente sea un contexto antiguo y generalmente se ve en niños, ¿no? O en adolescentes, no se ve en adultos. Entonces, seguiría acá, ¿no? vitamina D. Y la que dosamos generalmente es la 25-hidroxivitamina D3, ¿no? Y acá es puntual, ¿no? Tiene bajo o tiene elevado. Entonces, le pedimos vitamina D y salió en 11. Primera vez que pedía yo un dosaje vitamina D en mi carrera. Nunca la había pedido. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor mínimo normal o requerido de vitamina D para que el organismo funcione normalmente? Acá, obviamente, es su mejor adivinante. Porque así, ¿no? Cuando ustedes no saben algo marcan en el examen. ¿Ustedes marcarían si yo lo hubiera puesto acá, no sé, en un examen? No. ¿Por qué no? Porque no hay puntos en contra. Ajá, porque no hay puntos en contra. Entonces, la clave básica de poner en un examen puntos en contra para que realmente evaluar lo que ustedes saben, ¿no? Porque eso es una evaluación. Una evaluación es saber qué es lo que uno sabe, no es qué es lo que uno adivina o no la suerte que tiene un alumno en responder un examen, ¿no? O ni siquiera la suerte, sino la manera, ¿no? Porque algunos aprenden a responder exámenes, porque muchos no saben hacer exámenes, muchos profesores o gente encargada de evaluar. Efectivamente, es lo más justo y debería ser lo más justo. Y, bueno, ocurre, ¿no? Ocurre que por azar, obviamente, si le ponen menos alternativas, tiene más probabilidad de acertar, pero generalmente cuando les ponen un rango, la respuesta correcta está en el rango en el medio, ¿no? Entonces, solo por eso alguien le puede atinar, y alguien le atinó la respuesta, o a algunos le atinaron la respuesta. Entonces, valor normal requerido de vitamina D es 30, aunque las definiciones, pero nuevamente operacionales, hablan de 20, hablan de 30, para definir términos, pero se debe tomar el valor de 30, ¿por qué? No es 30, ¿no? Si no es 28, 27, el valor mínimo requerido, ¿para qué? Por lógica. Con 28, 27, ¿qué se logra de vitamina D CERIC? ¿Se refiere a sus funciones, reabsorción a nivel renal? Funciones, claro. La principal función de la vitamina D, ¿cuál es? La función de exércitos. Absorción del calcio, ¿no? Que es la fuente que tenemos nosotros de calcio, fuente externa, ¿no? Porque la ideal es no consumir la de nuestros huesos, ¿no? Entonces, ¿qué va a valer si yo ingiero 10 gramos de calcio si no se va a absorber? Ok, entonces, la última parte de la sesión es esta, ¿no? Me conocí el caso de deficiencia de vitamina D, que era la primera vez que yo conocí a esta enfermedad, a esta patología, 2017. Después de eso ya he diagnosticado por lo menos 5, ¿no? Casos de deficiencia de vitamina D en el hospital, ¿no? Y reconocer la prevalencia, ¿no? Sobre todo en adultos mayores con osteoporosis, que este es el calcio. Esta es una revisión de 2010, pero el conocimiento no va a cambiar mucho, ¿no? ¿Qué cosa sugiere una deficiencia de vitamina D? Obviamente, principalmente un bajo calcio, una hipocalcemia. ¿Por qué? Porque ese paciente no está absorbiendo el calcio principalmente. Pero también, si pasa el tiempo, la paratormona se eleva, pero el tiempo, nadie les va a poder decir qué tiempo ocurre, en qué tiempo ocurre eso, porque es mecanismos compensatorios. Y obviamente, si hay hipocalcemia, el organismo quiere retener, ¿no? El calcio, ¿no? Y disminuye la excreción de calcio. Lo ideal es que no sea tan crónico como para producir osteopenia, osteoporosis o fractura. Y estos son algunos factores de riesgo, principalmente baja ingesta y limitación de exposición al sol, ¿no? Porque la principal fuente de vitamina D era, ¿por qué digo era la exposición al sol? Porque estamos en cuarentena. Yo lo digo desde antes, esto es 2017, no lo digo ahora 2020, marzo, ¿no? Porque es marzo, porque ha aumentado en la ingesta de alimentos. No, te hablo antes de la encerrona o de la cuarentena. No, no, me refiero a que ha aumentado la ingesta de vitamina D en los alimentos, o sea, hay más variedad de alimentos o algo así, con vitamina D. Ah, ¿tú crees que la ingesta de vitamina D en los alimentos es la adecuada, ¿no? Al contrario. Ah, bueno. Eso es más bien una de las causas por las que la exposición limitada al sol está produciendo deficiencia de vitamina D, Pero ¿por qué yo digo que antes de la pandemia había exposición limitada al sol? ¿Había exposición limitada al sol por mayor nivel de radiación? Mayor de nivel de radiación, no, al contrario, ¿no? La radiación es mayor en las últimas décadas por el calentamiento global. ¿Por qué digo que hay menor exposición al sol antes? A ver, con ustedes nomás, y eso que les voy a mostrar evidencia de otros países no de acá porque acá no hay, salvo un estudio que les voy a mostrar después, un estudio de vitamina D. Antes de la pandemia, ¿no? ¿Cuál era su, ya el año pasado, cuál era su día habitual? ¿Qué porcentaje o qué, cuántas horas dirían ustedes que estaban expuestos al sol en un día de las 24 horas? 20 minutos, creo. 20 minutos, una hora, ya, dependiendo si ibas a la velocidad caminando. 30 minutos. La ventana del bus ahí, calla todo. La ventana del bus, ya, ok. Pero, tuve una exposición era la cara y la mano, ¿no? O quizá el antebrazo. De ese lado, ojo, ¿no? De camino en la Gucci, 30 minutos. 30 minutos de camino en la Gucci, ya, ok, ese es el tiempo de exposición, ahora es la superficie de exposición. Es que ya todo el mundo carga bloqueador y gorro, y gorro, porque quema, es infernal, o sea, el calor. Más que infernal, ¿por qué se usa bloqueador? Por la protección de los rayos de su trivioleta. Protección de los rayos de su trivioleta, y más que el hecho de que queme, porque si realmente ya últimamente quema, yo diría, de hace 5 años, quema realmente el sol. ¿Por qué más? Prevención de cáncer de piel. Exacto. Prevención de cáncer de piel. Eso no es desde 16 de marzo del 2020. Eso es desde hace varios años, diría yo. Entonces, ¿qué nos queda? Ingerirlo. Bueno, hay otro tema con la edad, ¿no? Obviamente, pero eso no podemos cambiar. Obviamente, un paciente que no tiene mala absorción, obviamente no se ha cortado el estómago ni el intestino para bajar de peso y no tiene ningún grado de cirrosis y no tiene suficiencia renal por otra causa, que serían las otras causas de deficiencia de vitamina D, que podrían revertirse en algunos casos. Entonces, estadística dirigido puntualmente a la prevalencia alta de osteoporosis, ¿no? Va a haber otra charla en que vamos a hablar de este tema, pero la prevalencia es alta, inclusive dentro, a partir de los 50 años. Y comenzamos a los estudios ya dirigidos de vitamina D. Esto es en mujeres con osteoporosis, más de los 1.600 mujeres en diferentes países, ¿no? Varios países de Europa, Corea del Sur. Miren el rango de paratormona, contrariamente a lo que teóricamente, fisiológicamente, uno esperaría que en el caso de vitamina D deficitaria haya elevación de paratormona, miren los valores, ¿no? No están elevados, pero la prevalencia, ojo, esto es en general, no son pacientes que tengan hipocalcemia, esto es una prevalencia general, y dosaron vitamina D, miren los valores, el promedio está debajo de 30, más todavía en Asia, ¿no? Esto es otro estudio en Chile, en el que estudiaron generalmente países que estaban fuera del Ecuador, ¿no? o que estaban alejados del Ecuador, todos tenían menos de 30, algunos hasta 18, 14 en promedio, obviamente los más alejados del Ecuador, ¿no? Esto es un estudio del Ecuador, uno diría, ¿no? El Ecuador llega al sol directamente, esto es en adultos mayores, promedio 71 años, más de 2.000 pacientes, se midió nuevamente pacientes asintomáticos, vitamina D, ¿qué encontraron? Casi 70% tenía valores menos de 30, más en hombres y más en la costa, ¿no? Inclusive menos de 20 mayores de 80 años, obesos y mujeres, entonces casi el 70% gente en Ecuador, ¿por qué? Estos adultos mayores, ¿por qué? Hablando del tema de ya, usamos, salimos a la calle y somos bloqueados, pero los adultos mayores, ¿cuál es otra variable? No suelen salir mucho. Exacto, no más paran en su casa, ¿no? No salen mucho porque no tienen que trabajar generalmente. Y esto es en Lima, fue lo único que estudio y encontré en ese momento de deficiencia de vitamina D. 40 mujeres con osteoporosis en el hospital Cayetano, 66 años en promedio, el promedio de vitamina D, 14. Solamente 5% tenían vitamina D normal, más de 30, o sea, 95% tenían en mayor o menor grado valores bajos. Y la única forma de saber eso es midiéndola, no hay otra forma. Los pacientes acá vinieron por control de osteoporosis, nada más, no por hipocalcemia. Acá no se describe el valor de calcio, no sabemos si lo midieron. Probablemente hubieran tenido mayor o menor grado de hipocalcemia. Este es otro estudio, estos son los factores, ¿no? 2.600 mujeres con menopausia, 64% tenía menos de 30, un poco menos que en la serie de Cayetano. Y acá vieron factores, ¿no? Miren, 50% casi tenían exposición al sol menos de 2 horas por semana. Aunque acá no sabemos si es que usaban bloqueadores, ¿no? Porque el hecho de que tú te pongas razón con bloqueadores es lo mismo que nada, Hablando con el tema de la vitamina D, 45% casi querían menos alimentos con vitamina D y igualmente casi 50% no tenían suplementación de vitamina D considerando que son osteoporóticas. Ya, pero eso es osteoporosis en adultos mayores. Esto es una población joven, sana, promedio de 26 años, en España, Madrid, 65% estaban expuestos a la sol menos de 20 días al año. Miren qué magnitud, ¿no? Y probablemente porque la mayoría de trabajos son oficinas, 80% mujeres y valor normal de vitamina D 17%, o sea, 83% de, más de 80% de jóvenes 26 años en España tenían deficiencia de vitamina D o valores inadecuados de vitamina D. Ustedes que ya tienen promedio 23, 24, están por ahí o no. ¿Y cuánto tienen de vitamina D? No sabemos. Claro, porque la única forma de saberlo es midiéndolo. Y peor ahora, ¿no? Ahora sí le agrego el factor aislamiento. Sería genial hacer un estudio. Desde hace tiempo, diría yo, ¿no? Solo que nadie le tomaba importancia por desconocimiento y se lo digo yo porque nuevamente, ¿no? Yo recién tuve conocimiento de esta enfermedad, recién de ese caso, en 2017. ¿Por qué? Porque nunca me enseñaron a la universidad, es claro. Y obviamente al no saberlo yo nunca lo buscaba en el hospital. Este es un estudio también en España, pero incluyeron pacientes de Sudamérica también, ¿no? Promedio un poco mayores, 33 años, 11 años viviendo en Barcelona y promedio, miren, 14 igual que acá en la serie de Cayetano. 50% menos de 30, casi el 50% con valores insuficiente, ¿no? Exposición a solar poca también. Bien. Entonces, si tenemos poca exposición al sol, ¿qué nos queda? Vitamina D. ¿Y cuál es la fuente clásica de vitamina D? La leche. La leche. ¿Una de ustedes no toma leche? ¿O sí toma leche? ¿Y ve? ¿No toma leche? ¿Ya, ok? ¿Los demás sí? Sí. No todos los días, pero sí. Ya, ok. ¿Y qué otra fuente de vitamina D tienen, entonces, si no toman leche? Ojo, yo no les estoy diciendo que tomen leche, pero por lo que está escrito acá, ¿no? Porque yo tampoco tomo leche, ¿no? Ya hace tiempo, ¿no? Hasta queso, ya, pero estaba hecho de leche, ¿no? ¿Qué otra fuente? Pescados, creo. Menestros. Pescados, menestros, ya, ok. A ver, la mayoría no lee etiquetas, ¿no? Esto es de la página de Gloria, ojo. No es por hacer propaganda, pero es una de las leches más usadas, a pesar de la mala propaganda que tuvo en una época, ¿no? Y esto es lo que te ponen, ¿no? De vitamina D. Entonces, te pone que es 30% el requerimiento diario, 100 gramos de leche, para yo tener el 100%, teóricamente, de vitamina D diaria, tengo que ingerir 330 gramos, lo cual es en calorías casi 320 calorías, ¿no? Eso trae problemas quizás si un paciente es obeso, por ejemplo, tener solamente más de un vaso de leche, ¿no? Porque después tiene que comer más, ¿no? Porque va a comer más. Entonces, estas son fuentes de vitamina D, no son muchas. La leche, la más usada, algunos cereales también pueden dar, pero es poco, ¿no? El arroz, la yema de huevo, miren, versus el volumen, tiene 32 unidades, creo que no es poco, ¿no? Pero es un poco satanizado por el tema del colesterol, ¿no? Más bien, la gente le quita la yema al huevo, ¿no? El colesterol que tiene no es mucho, ¿no? Claro, tampoco vas a ingerir, obviamente, 10 huevos, O 10 yemas de huevo, o 5 yemas, si quieras, 1 o 2, no te va a hacer daño. Y lo otro es el pescado, definitivamente, más el salmón, pero que es más caro, obviamente, pero el pescado tiene versus los gramos, ojo, ¿no? Haciendo la equivalencia por gramo, ¿no? Más vitamina D que otros alimentos, ¿no? Entonces, si van a preferir una carne, preferir el pescado en general, ¿no? ¿Y por qué es importante la deficiencia de vitamina D en esta época, aparte del aislamiento o el confinamiento? A ver, también yo, obviamente, lo descubrí en base a leer un poco más de esto, ¿no? Pero en esta charla obviamente no la presenté en el 2017, ¿no? Porque esto es 2020. Es uno de los primeros estudios de febrero, creo, en los que reportaron 20 casos de COVID. Es un descriptivo, ¿no? Lo que no, acá no se busca asociación, sino solamente una descripción de esos pacientes que encontraron. Estos son, ya vimos, los langos normales, ¿no? Más de 30. Y en los pacientes que iban a UCI versus los pacientes que estaban en piso solamente, los que fueron a UCI que teóricamente eran los peores, que tenían peor estado de salud, ¿no? Pero más comprometidos, había más deficiencia de, o tenían, menos de 20, perdón, en promedio, vitamina D, ¿no? Y los que estaban en piso probablemente con menor severidad del cuadro tenían casi normal, ¿no? Y hay otros estudios, ¿no? Esto ya es de abril, esto ya es con más pacientes, más de 200. Acá lo dividieron en resultados clínicos, ¿no? Leve, general, severo y crítico. Y encontraron también el promedio de vitamina D, Los que tuvieron leve fue más normal, cercano a lo normal, y los que tuvieron severo más cercano a 20 y menos de 20, crítico. Pero disculpe, entonces, una pregunta, entonces, este, el último que ha presentado la estentumada como, más o menos, terapéutica, no suplementación, pero el otro no lo entendí, y el otro era, si es que la baja vitamina D es como un factor de riesgo para enfermedad severa. Es similar, ¿no? Acá también, ¿no? La enfermedad más crítica o severa tiene menos rango de vitamina D. Acá descubrieron 19 y acá 17, 21, ¿no? Alrededor de 30. Acá, teóricamente, los más leves se quedaban en piso, no pasaban a UCI, ¿no? Es más o menos lo mismo, solo que con más pacientes, ¿no? Y en otro país, no recuerdo ahorita los países, ¿no? Y esto ya es con revisiones ya más sistemáticas y obteniendo riesgo relativo, ¿no? Entonces, este primer cuadro, la edad definitivamente está demostrado desde el inicio, ¿no? Que los pacientes que eran mayores de 60 años tenían peor pronóstico, hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes también, con 4 de, casi 5 o 6 de riesgo relativo, ¿no? Era más riesgo de muerte, ojo, estamos hablando de muerte, ser mayor de 60 años 10 veces, ser hipertenso 5 veces, ser diabético también 5 veces, y es lo que vimos acá, ¿no? Pero en esta revisión también lo dividieron por niveles de vitamina D, ¿no? Entonces, acá encontraron un parámetro muerte, 4% los que tenían 30 o más y casi 100% los que tenían 20 o menos de 20. Obviamente, acá hay un factor, ¿no? El tema de la comorbilidad, no sabemos que comorbilidad puede haber influido también en el tema de la muerte, pero acá es similar, ¿no? 70, 80, y acá la muerte era un poco menor, ¿no? Pero miren el loss ratio, 10 veces, casi igual que tener más de 60 años de morir, ¿no? y acá 7 veces entre 20 y 30. Ahora, uno no puede decir si esto es causal o simplemente es un hallazgo que los pacientes, obviamente, adultos mayores como veíamos tenían más deficiencia de vitamina D, Y acá son más jóvenes, 46 años, Pero entre esta deficiencia igual, 63 años, 67 años no hay mucha diferencia, ¿no? Yo diría más que la diferencia está acá, ¿no? Sí podría tener alguna relevancia entre severidad el hecho de tener menos deficiencia de vitamina D, Y bueno, este se los presento porque esto ya lo publicamos, ¿no? Este caso con un reporte de caso, ¿no? En la revista médica herediana. Lo que creo con esto es que si es que ustedes hacen cualquier revisión de caso, pueden redactarlo, ¿no? En un formato de reporte de caso y lo presentan en una revista y es factible que se lo puedan publicar, Para publicar no necesariamente tienen que hacer un ensayo clínico o haber sido controlado de la vacuna del COVID. O sea, tienen que, cualquier cosa que hagan, es bueno que publiquen, así, se van, se van familiarizando con la investigación porque nuestra carrera es eso, es investigar, no es solamente repetir lo que alguien hizo o lo que alguien investigó antes, ¿no? Ok, conclusiones finales, primer tema, estatus convulsivo, ya vieron, la definición operacional de 5 minutos, 10, 20, 30, con recuperación completa de la conciencia, pero yo cuestiono ese valor, ¿no? Yo no esperaría más de un minuto para actuar, ¿no? Complicaciones múltiples, algunas severas, más severas que otras, por eso es que hay que detenerlas con el tratamiento, pero, mientras van tratando la convulsión, tienen que buscar la causa y no cerrar el diagnóstico, porque si cierran el diagnóstico el paciente puede volver a convulsionar y el problema es que van a seguir cerrando el diagnóstico, ¿no? Porque se van a quedar ahí, ¿no? Ah, tiene convulsión, tiene ACV, sigue con hemiplegia, se queda ahí, ¿no? Es evolución natural, no, tiene que buscar otra causa más frecuente de convulsión, solamente hablando de convulsión. El manejo es diacepam, midazolam, sea endovenoso intramuscular y de preferencia no esperar 20 minutos hasta que venga convulsionar, usar un fármaco secundario, ¿no? Acá usamos generalmente diacepam e inmediatamente finitoína, perdón, finitoína 10 ampollas en promedio. La mayoría deja convulsionar con eso, la mayoría. Y el segundo tema era hipocalcemideficiencia de vitamina D, ya vieron, puede haber otras revisiones de esto, pero creo que ya no, ¿no? La mayoría de estudios están dirigidos a otra cosa, ¿no? A fármacos en esta época. Entonces, causa más convulsiones que ACV isquémico, pero también es prevalente en personas jóvenes. Bueno, está estadística de España, pero ya vieron revisiones de otros países acá en Latinoamérica de que puede ser hasta 14 en promedio, ¿no? Ahí no tenemos la edad, pero podrían buscar en esa revisión ir a ese estudio, ¿no? Que describió esa prevalencia. Y algunas razones para deficiencia de vitamina D, principalmente la por exposición al sol y la por ingesta, diría yo, ¿no? Ok, no sé si tienen preguntas, dudas. Me pareció interesante lo de COVID y vitamina D. Me gustaría saber si es que algún día lo utilizan como o sea, la suplementación, si es que algún día funciona como un tipo de... No he buscado hasta ahora. Es que algunos de sus papers decían algo así, decían... Pero habría que ver otro estudio que todavía no está publicado, al menos hasta lo que he buscado, que haya encontrado diferencias entre suplementar vitamina D en resultado. Pero sería el siguiente paso, ¿no? Aunque no debería esperar a la epidemia del COVID para... o la pandemia del COVID para... buscar deficiencia vitamina D porque ya está demostrado que desde antes es muy prevalente y puede producir hipocalcemia ahí. Es hipocalcemia producir muchas complicaciones, no solamente convulsiones. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario, duda? Está claro, doctor. Muy interesante. Ok. Entonces, la mecánica es similar, ¿no? Yo no... Bueno, no solo yo, ¿no? Sino el primer grupo con el que hice esta mecánica de no darles todo, digamos, el diagnóstico y en los siguientes casos yo no le voy a dar nada porque los post-test van a ser... Perdón, los test van a ser post-test del caso previo para animarlos, ¿no? Diría obligarlos a revisar un poco más de estos temas, ¿no? Y fijen más el conocimiento. Entonces, no van a saber nada del tema anterior, van a discutir en cuanto al conocimiento previo. Tampoco les sugiero que pregunten a sus compañeros porque la discusión siempre es única, ¿no? Porque la mayoría de casos es eso, ¿no? Lo que han hecho ustedes, ¿no? Plantear síndromes, problemas, reentrevistar, preguntar por síntomas, signos, etcétera, ¿no? Lo que harían idealmente ustedes, que es la realidad, Mejor no saber el diagnóstico porque te evita sedar, ¿no? Es previo que es mejor así, ¿no? Es así, ¿no? Y la revisión es posterior, ¿no? Es posterior con el con el post-test, que ahora va a ser post-test. Es de este tema, ¿no? De este caso. Es evaluar el conocimiento que han adquirido acá y que van a adquirir cuando ustedes revisen este tema. Ya no es pre-test, es un post-test. Ya. Solo se... Solo se... Claro, es cuando lees para una sesión previa, ¿no? En este caso ya las siguientes sesiones no van a saber qué tema es. Ah, ya. Ya entendí. Ok, entonces quedamos así y ya nos estamos viendo el video. Nos vemos. Chao. Muchas gracias.